Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es María Fernanda y les traigo un nuevo tutorial. El día de hoy les voy a estar enseñando a editar videos dentro de videos. Esto parece un trabalengua, pero es que muchas personas no saben crear un video dentro de un video y lo que quiero mostrarte hoy son varios ejemplos que te van a ayudar a crear contenido para tus redes sociales. Algo como esto o algo como esto. Esto es súper sencillo, lo vamos a estar haciendo con la herramienta Canva, el paso a paso y espero que después de este tutorial puedas ponerlo en práctica y que te funcione. Bien, y ya estamos aquí en nuestra plataforma de Canva y lo primero que vamos a hacer es ir a la opción de videos en esta barra superior y vamos a hacer clic en video. Y para esto yo voy a seleccionar la opción de video. Aquí, esta que es 1920x1080 para tener un video en formato horizontal. Bien, y ya tenemos nuestro espacio de trabajo totalmente listo para empezar a crear. Y lo primero que vamos a hacer, como este tutorial se trata de editar videos sobre videos, lo primero que voy a enseñarte es un ejemplo súper facilito, no vamos a tardar absolutamente nada, pero sé que hay muchas personas que no saben hacer esto, así que me voy a ir a archivos subidos y voy a seleccionar un video de los que tengo aquí. Vamos a ver cuál podría ser, puede ser este que está aquí y voy a establecer, una vez lo selecciono, lo voy a establecer como fondo y aquí ya lo tendría. Aquí yo lo que quiero un poco es mostrarles cómo yo puedo editar un video encima de este video que ya está de fondo y aquí me voy a ir a donde dice elementos y me voy a ir donde dice marcos. En marcos voy a seleccionar y voy a buscar, pudiese ser, por ejemplo, un iPad y lo voy a colocar aquí. Entonces, si yo quiero que empiece desde el principio, voy a colocar el iPad desde el principio. Si no lo quiero desde el principio, lo quiero, vamos a imaginarnos que lo quiero a partir de aquí. Yo voy a dividir acá y voy a colocar el iPad a partir del segundo 3.2, ¿ok? Que sería aquí en esta división que he realizado. Aquí voy a seleccionar ahora sí el iPad y voy a seleccionar de nuevo, me voy a ir a archivos subidos y me voy a ir a videos y voy a seleccionar una captura de pantalla que hice con mi teléfono. Ahora vamos a ver cómo se vería. Entonces ya tendríamos listo nuestro video editado. También te voy a enseñar otra opción que siempre me preguntan y es cómo crear estos videos que se ven un poco en formato transparente, como que si estuviese señalando es de igual forma. Aquí voy a colocar el video sin ningún tipo de marco. Voy a reducir un poquito el tamaño para que no se vea como la hora de grabación y voy a reducirlo hasta aquí. Entonces aquí lo tendríamos. Voy a seleccionar el video y voy a hacer clic en transparencia y voy a disminuir la transparencia y va a quedar así. Entonces aquí la tendríamos, se ve como en formato transparente. Una vez ya tengas esto listo, esto lo voy a eliminar. Una vez tengas esto listo, vas a hacer clic en compartir y vas a hacer clic en descargar como video MP4 y haces clic en la descarga y ya tendrías el video totalmente listo. Entonces aquí tienes una opción de colocar videos cuando estás hablando. Puedes colocarlos en formato un poco más transparente. Puedes agregarlo en marcos. Ahora vamos a nuestro segundo ejemplo que te voy a enseñar cómo crear un video y arriba ir colocando videos para hacer una composición un poco más profesional. Bien, y nos vamos de nuevo a nuestra página principal de Canva. Aquí me voy a ir a donde dice video y voy a seleccionar la misma opción de video 1920x1080. Aquí tendríamos nuestro espacio de trabajo y me voy a ir a videos, ¿ok? Aquí vamos a tener muchísimas opciones de videos en formato horizontal, en vertical. Yo te aconsejo puedas ir filtrando eso que quieres. Yo voy a poner tecnología y aquí vamos a ir buscando un video que nos guste para este ejemplo. Bien, y yo voy a seleccionar este video. Lo primero que voy a hacer es agregarlo y establecerlo como video de fondo. Ya lo tengo aquí y voy a irme a elementos y aquí voy a seleccionar un marco. En este caso voy a seleccionar un ordenador. Ahora me voy a ir a elementos y voy a seleccionar un rayo, pudiese ser. Y aquí tendríamos este y vamos a colocarlo en la parte de atrás. Vamos a seleccionarlo y lo vamos a ir bajando. Y aquí voy a ir ampliándolo para que se vea así, tal cual. Entonces voy a reducir un poquito el tamaño para que no me ocupe mucho esta cajita. Ahora una vez tengo esto listo, voy a seleccionar un video dentro de este video que vendría a ser este. Vamos a buscar en elementos que ya yo he utilizado para hacer el video un poco más rápido, un poco más corto. Y voy a utilizar este, ¿ok? Este es un video que se va a reproducir simultáneamente con el video de fondo. Ahora me voy a ir de nuevo a elementos y voy a buscar en marcos unos iPad o unos móviles. Puedes hacer cualquiera de las dos. Creo que voy a utilizar el iPad. Y vamos a colocarlo aquí y vamos a duplicarlo y vamos a colocar el otro aquí. Creo que aquí estarían bien. Me voy a ir de nuevo aquí en elementos. Voy a ir a la parte de atrás y voy a ver los archivos recientes. Como les dije, ya tenía algunos videos que ya estaban como listos para poder ser utilizados. Y aquí voy a agregar este primero y aquí voy a agregar este segundo. Todas las palabras, las palabras que utilicé para buscar estos tres videos fue la palabra tecnología. Igual para el video de fondo, ¿ok? Entonces aquí ya vamos a darle un toque final. Aquí vamos a irnos a textos. Voy a ubicar y voy a colocar este. Y vamos a colocar aquí, pudiese ser. Vamos a colocarlo aquí. Voy a colocar la palabra nuevo. Voy a colocarlo en blanco. Y voy a hacer clic en cambiar todos. Entonces coloco aquí igual nuevo. Bien, aquí vamos a duplicar. Y se ve súper moderno, súper bonito. Esto es para los que piensen que todo lo diseño en rosa. Aquí estamos haciendo diseños diferentes. Aquí me voy a ir a elementos y voy a utilizar este. Este sí me combina un poquito más. Y los voy a colocar aquí. Este aquí. Y voy a duplicarlo. Y voy a colocar el otro aquí. Listo. Ahora, para esto, lo último que vamos a hacer es agregar sonido, audio. Y me voy a ir a audio. Y vamos a ver. Bien, yo voy a utilizar este audio. Y así quedaría. Vamos a ver. Pero yo quiero... Hago doble clic porque yo quiero utilizar la parte más movida de la canción. Y lo que voy a hacer es rodarla hasta el punto que yo quiera. Vamos a probar a ver si es aquí. Bien, y me gusta cómo se escucha. Ahora Canva tiene una nueva actualización. Así que si te quedaste hasta este punto del video, te voy a enseñar. Esto es algo que Canva no tenía. Y ya lo tenemos por fin. Que es el fundido de entrada y el fundido de salida. Esto lo que te va a permitir es que no haya una salida al mismo tono alto. O una entrada también al mismo tono alto. Así que esto me gusta muchísimo porque te da un toque más profesional. Y yo voy a colocar únicamente el fundido de salida. Es que esta música que viene en un volumen alto vaya a ir descendiendo poco a poco. Y yo lo voy a agregar a un segundo. Vamos a ver cómo se escucharía. Ven cómo termina un poco más suave. Vamos a descargar. Hacemos clic en compartir. Descarga video MP4. Y así quedaría nuestro video. Y con esto llegamos al final del tutorial. Mil gracias por quedarte hasta el final. Y si te gustó, no olvides dejarme una manito arriba. Suscribirte. Y nos vemos en un próximo video.